El día de ayer tomamos conocimiento por la Comisaría Segunda, la jurisdiccional, en donde había un hecho de sangre. Constituido el lugar, trabajó la fiscal número uno, la doctora Ingrid T. Wener. Bueno, se hicieron los trabajos de campo, trabajó gabinete científico, y a Prima Fácil lo que nos informa es que la víctima tenía tres lesiones como producidas con arma blanca. Una de ellas fue la que le causó el fallecimiento de la persona esta, una persona mayor de edad. Y bueno, empezaron los trabajos de campo, se empezó con la investigación, había una, eran como usted bien dijo, dos masculinos y una del sexo femenino, se le llevó, se le tomó testimonial, y bueno, fue, fue así que fue, se fue, digamos, deshilando la cuestión hasta que ella pudo, pudo dar, eh, información, eh, que asiente en donde logramos identificar al autor del hecho. Eh, este autor, eh, eh, apodado el formoseño, por eso automáticamente fue un operativo, eh, rápido, en donde se alertaron a todas, a todas las patrullas camineras, también hacía la, muy del 9-11. Y bueno, en el día de la fecha se logró la aprehensión del, de este señor mayor de edad. Estaban los tres, estaban compartiendo algo, y en un momento algo produjo que tuvieran una gresca, y producto de esa gresca, eh, el accidente fatal, este, la víctima del homicidio. El contexto en el cual se desarrolla esta discusión, ¿se conoce si estaban bajo el efecto de algún tipo de droga de estupefacientes? Eh, yo le puedo hablar de la parte operativa, lo que ya es, eh, más de la causa es etapa de investigación, la fiscal Ingrid Wenner es la que seguramente va a tener los detalles de la causa, porque hay que hacer pericias, trabajo gabinete, y bueno, eso se va a determinar a posteriores seguramente. Claro. Ahora, comisario, ¿en qué área de la ciudad de Resistencia ocurrió este suceso? Esto ocurrió en Concepción del Bermejo, al 1720 aproximadamente, eh, muy próximo a Villa Río Negro, como se conoce el barrio. Ajá. ¿Eran personas en situación de calle? Eh, tenía, no, tenía un domicilio, tenía un domicilio donde paraba, pero también hacía trabajo en la calle, como ser lavacoche, que se lo conoce como lavacoche. Sí, fue prendida, se secuestró también el arma utilizada para cometer el hecho, y las prendas con las que contaba al momento de realizar el homicidio, digamos. Además del arma secuestrada, ¿había otros elementos punzantes, otro tipo de armas? Eh, el secuestro, hasta ahora, posiblemente sería el arma utilizada, y otro elemento no. ¡Oh!